Yo voy a hablar de cómo romper La escasez financiera Cómo terminar con el ciclo De escasez financiera Todos pasamos por momentos Difíciles económicamente Hay situaciones de arriba Y hay situaciones de abajo Pero no estamos llamados A vivir constantemente abajo Tenemos un Dios poderoso Que nos levanta una y mil veces Y yo quiero enseñarte Cómo podemos romper Con la escasez financiera De dónde viene, qué es lo que es Y cómo la Biblia nos instruye Para poder vencer En el libro de Juan Capítulo 10, versículo 10 El ladrón no viene sino para hurtar Matar y destruir Hay un enemigo que roba Hay un enemigo que destruye La Biblia llama un ladrón Un ladrón es porque se roba Lo que no le pertenece Todo lo que él tiene no le pertenece Por eso le llaman ladrón Y esa palabra hurtar Muchas veces tiene que ver Con confundir la verdad Con confundir la verdad Con manipular la verdad Él viene a confundir Él viene a matar Y él viene a destruir Pero yo he venido Para que tengan vida Y para que tengan vida En abundancia Esto es una declaración Del Señor Jesús Muy poderosa Él establece Yo traje vida Pero yo traje abundancia Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Es el propósito de Dios Al venir a salvarnos De darnos calidad de vida Y es el poder de Dios Para vencer Y para eliminar Todo aquello Que trae escasez A nuestras vidas Habrá temporadas de escasez Pero no estamos llamados A vivir en esa incertidumbre Hay un Dios que te ama Y hay un Dios que te quiere bien Hay un Dios que quiere transformarte Yo enseñaba en el primer servicio Es como si tú tienes un perrito Con una garrapata Y tú le dices Yo te amo Yo te amo Pero le dejas la garrapata Y pasó el año Y yo te amo Yo te amo Y ahora tienes 100 garrapatas Eso no es el amor El amor actúa El amor desde la primera Arranca la garrapata Aunque al principio El perrito diga Ay me dolió Pero se la arranca Así es Dios Dios quiere arrancar La ignorancia Dios quiere arrancar La maldición Dios quiere arrancar La escasez Dios quiere arrancar De tu vida El pecado Y las consecuencias Del pecado La causa número uno En Estados Unidos De divorcio Porque las familias Se destruyen Es precisamente La escasez financiera En el libro de Joel Capítulo 2 Versículo 25 Venimos de un mundo Religioso Que nos enseñan Que Dios no tiene Nada que ver Con el dinero Que Dios no tiene Nada que ver Con la economía Que Dios no tiene Nada que ver Con los negocios Te lo enseñaron mal Eso tiene que ver Con el ladrón Que hurta Con el ladrón Que confunde El ladrón Visita la religión Pero el ladrón No puede meterse En una relación De padre e hijo Que es lo que Dios Quiere tener contigo Mira lo que dice Joel Capítulo 2 Versículo 25 Y os restituiré Los años Que comió La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Mi gran ejército Que envié Contra vosotros Comeréis Hasta saciaros Escucha bien Cada palabra Y alabaréis El nombre De Jehová Nuestro Dios El cual hizo Maravilla Con vosotros Y nunca más Será mi pueblo Avergonzado Y conoceréis Que en medio De Israel Estoy yo Y que yo soy Jehová Vuestro Dios Y que no hay otro Y mi pueblo Nunca jamás Será avergonzado Dios es un Dios Que restituye Dios es un Dios Que restaura Él puede comenzar De nuevo A bendecirte La oruga El saltón El revoltón Y la langosta Es el mismo insecto En diferentes etapas De crecimiento Y desarrollo Hay maldiciones Que pueden comenzar Contigo Y seguir Con tus generaciones Y una de esas Maldiciones Precisamente Es la escasez Y la pobreza Había sobre Israel Una terrible Devastación económica Las plagas De esas langostas Destruían las cosechas Robaban El fruto De su trabajo Pero Dios Es un Dios Que es capaz De bendecir Tu cosecha Dios es un Dios Que es capaz De bendecir Tu casa Yo quiero enseñarte Porque viene La escasez A nuestras vidas Nunca fue el plan De Dios De crearnos En escasez Al contrario Nuestro Dios Es un Dios Exageradamente Generoso Y nuestro Dios Es un Dios Exageradamente Capaz Él es el Dios De la abundancia Alguien diga Mega ahí Y porque viene La escasez A nuestras vidas Bueno La ausencia De la bendición De Dios Necesitamos A Jesús Tu puedes tener Toda la economía Del mundo Toda la fama Del mundo Todo el dinero Del mundo Que si tu no tienes A Jesús Tu no tienes nada Y es importante Que Cristo Jesús Sea el centro En nuestras vidas A la ausencia De Jesús De Nazaret Automáticamente Hay escasez En todo tipo Espiritual Material Física Y emocional Porque viene La escasez Por las malas Decisiones Por la falta De administración Por la vagancia Las malas Las malas actitudes Producen Consecuencias Negativas En nuestras finanzas Ese espíritu Que pienso Que me lo merezco Todo Ese espíritu Que pienso Que el gobierno Tiene la responsabilidad De mantenerme Eso es Antibíblico Dios te dio Dos manos Dios te dio Dos pies Dios te dio Una cabeza Dios te dio Talento Dios te dio Dones La escasez Viene por las malas Decisiones Por las actitudes Incorrectas Por ese espíritu De vagancia Porque viene La escasez Puede venir Por pecado De generaciones Antiguas Que provocan Maldiciones Generacionales Como la idolatría La idolatría Es un pecado Que activa Demonios Que maldice Tu casa Que maldice Tu descendencia Pecados Que repetimos 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 Y no queremos Renunciar al pecado Como vicios Como perversión Sexual Cuando llamamos Lo malo Bueno Automáticamente Eso maldice Cuando vamos En contra De lo que Dios Dice Como es pecado No eso no es pecado Ahora lo establecemos Como algo verdad Eso es normal Estamos en el siglo XX Usted es antiguo La Biblia es un libro Antiguo Automáticamente Viene la escasez Y la maldición Porque viene la escasez La desobediencia A Dios Siempre que Dios Te pide algo Es porque te quiere bendecir Cada vez que Dios Te da instrucciones Hazlas Porque las instrucciones De Dios Son para llevarte Un lugar mejor Para llevarte A su bendición A su paz A su abundancia Y la rebelión Maldice Cuando desobedecemos Lo que Dios pide Eso se llama rebelión Y eso trae Maldición económica Como viene la escasez Hay espíritus Demoníacos Que vienen a atacar Siempre van a venir A través de alguien By the way Las personas incorrectas Pueden traer Demonios de maldición A tu casa Si están aquí Dígame algo Porque está El culto de los mudos Alabados a Dios Como viene la escasez Financiera Espíritus demoníacos Ahí lo dijo El Señor Jesús Hay un ladrón Que viene a robarte Que viene a confundirte Que viene a alimentar Tu carne Que viene a despertar En ti el egoísmo Como viene la maldición Y escasez A veces hay ataques Espirituales Por eso tenemos Que congregarnos Estar en la palabra Orar Ayudar Y buscar cobertura Porque hay un ladrón Que quiere robarte La bendición Que ya te ha dado Pero tú Eres el soldado de Dios Que va a plantar Y defender El cielo en la tierra En el libro de Joel Capítulo 2 Versículo 18 Presta atención A esta palabra Me queda No tengo mucho tiempo Son 19 páginas Imagínense media hora Alabado Joel 2 18 Y Jehová solicitó Por su tierra Mire la palabra Solícito por su tierra Se preocupa Se preocupa Disponible Disponible Bendiente Por su tierra Perdonará A su pueblo Y responderá Jehová Y dirá A su pueblo He aquí Yo os envío Pan Mostro Y aceite Y serás Saciados De ellos Y nunca más Os pondré En oprobio Entre las naciones Dios Dios Es un Dios De provisión Y Dios Es un Dios De abundancia Y plenitud La Biblia Nos enseña Que Dios Quiere bendecirnos Cuando habla De pan Mostro Y aceite Y habla Que seremos Saciados Y que nunca más Habrá Provio Está hablando Que Él Es capaz De bendecirte Con Él La bendición Económica Es buena Sin Él La bendición Económica Es muy Peligrosa Ahora En el libro De Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 Escucha bien Honra A Jehová Con tus bienes Honra A Jehová Con las primicias De todos Tus frutos Y serán Llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De mostro Palabra Poderosa Toma esta palabra Y ponlo en la nevera En el espejo En tu corazón Memorízatela Repítela Todos los días Honra A Jehová Con tus bienes Honra A Jehová Con las primicias De todos Tus frutos Y mira la promesa Y serán Llenos Tus graneros Con Abundancia Si a ti te enseñaron Que Dios es un Dios De la miseria Te lo enseñaron mal Si a ti te enseñaron Que la pobreza Pobreza viene de Dios Te lo enseñaron mal Si te enseñaron Un Dios Que no es capaz De abrir los cielos Y hacer que descienda La bendición Sobre tu casa Te lo enseñaron mal Yo quiero decir algo Y es algo muy poderoso Todo lo que tú Necesitas Para prosperar Está en Cristo Jesús Aunque tú no tengas Educación Aunque sea bruto Aunque no hables inglés Aunque no tengas papeles Si tú decides Honrar a Jehová De los ejércitos Tarde o temprano La abundancia Del cielo Te va a llegar a ti Y va a llegar A tus generaciones Ahora yo quiero enseñarte Principios bíblicos Que cancelan La escasez Yo quiero enseñarte Principios bíblicos Para honrar A Dios Con nuestros bienes Tome nota Y preste atención En el evangelio De Lucas Capítulo 6 Versículo 37 Estas palabras Salieron de la boca De Jesucristo El Hijo de Dios Me gusta mucho Usar escrituras Que tengan que ver Con Él Cosas que hayan Dicho Él Porque no hay nombre Más grande En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Que el nombre De Jesús El Hijo de Dios Esto salió De la boca De Jesús No juzguéis Y no seréis Juzgados No podemos Estar juzgando No podemos Estar Creyéndonos Superior a nadie Más espiritual Que nadie No podemos Estar Divulgando El pecado Del hermano No podemos Estar pensando Que somos Superiores A nadie No juzguéis Y no serán Juzgados No condenéis Y no serán Condenados Perdonad Y serán Perdonados Está hablando De actitudes Del corazón Y mira lo que dice Ahora Dan y se os dará Sigue hablando De actitudes Del corazón Medida buena Prestada Remecido Y rebosando Darán En vuestro regazo Porque con la misma Medida Con que medís Os volverán A medir Está hablando De actitudes Del corazón Y está estableciendo Un principio Poderoso El principio De que Tú recoges De acuerdo A lo que tú haces Dice Dar Y se os dará No dice Yo le voy a dar A ver si ustedes Se acuerdan A dar No dice No ustedes Me provocan Yo daré Si ustedes dan Dad Y se os dará Es un principio De que la acción En la tierra Provoca Consecuencias En la tierra Que vienen Del cielo De acuerdo A lo que tú haces Habrá consecuencias Y el Señor Está hablando Del principio De generosidad El enemigo Más grande Que tú tienes No es el diablo El enemigo Más grande Que tú tienes Es el egoísmo En el momento Que en la tierra No hay egoísmo Humano El diablo Está de vacaciones Pero mientras Haya egoísmo Humano En el planeta Tierra El diablo Está empoderado El Señor Está hablando Aquí De la actitud Correcta Del corazón De cómo Morir Al egoísmo Cómo tenemos Que ser Un pueblo Generoso Y un pueblo Desinteresado Sabes ¿Por qué Dios Te va a dar La abundancia Del cielo Para tú Entonces Empoderar A tu egoísmo La Biblia Está diseñada Para matarte Porque matándote Tú vives Es todo lo contrario Del mensaje Motivacional Que alimenta Tu carne Y te dice Tú eres el fenómeno De los fenómenos Tú eres el hijo De Dios El más lindo El más grande Está feo Y gordo Pero te dicen Tú eres una princesa Estás endemoniado Pero te dicen Tú eres el hijo Santísimo de Dios Eso es el diablo Hurtando Trayendo confusión La Biblia Es el mensaje Del corazón Del padre Que arranca De ti Toda garrapata Y arrancando La garrapata Para que no se multiplique Experimentas El amor Verdadero De un Dios Que te quiere bien Que te quiere sacar Del fango Que te quiere enseñar Que te quiere instruir Tenemos que ser generosos Generosos en nuestras casas Con nuestros hijos Con nuestras esposas Con nuestros padres Tiene que haber una cultura De generosidad en ti Si tú quieres Los cielos abiertos Si tú quieres Tu descendencia bendita Tú tienes que sacar El egoísmo De tu vida Principios bíblicos Que destruyen La escasez Número 2 Vaya conmigo Malaquías Capítulo 3 Versículo 6 Ahora escuche bien Mira como dice La Biblia Todo el mundo Leyendo la Biblia Porque yo Jehová No cambio Por esto Hijos de Jacob No habéis sido Consumidos Es una palabra fuerte En otra palabra Dice Es que yo hice Un pacto Estoy molesto Estoy molesto Tengo ganas De consumirlos Pero es que Yo no puedo cambiar Porque yo prometí A Abraham Yo le prometí A su abuelo Abraham Yo tengo un pacto Con Abraham Los hijos de Jacob Está hablando De Israel Jacob es Israel Y está hablando De su descendencia Y le está diciendo Yo no cambio Yo hice un pacto Con él Yo me mantengo Con lo que yo dije Yo no voy a cambiar Mi palabra Lo que yo acordé Con ese hombre Yo lo voy a cumplir Por eso Es por eso Que no son consumidos Está molesto Y mira lo que dice Desde los días De vuestros padres Habéis apartado De mis leyes Y no las guardáis Se olvidaron de mí Se olvidaron de mi orden Se olvidaron de mis principios Se olvidaron de mi casa Se olvidaron de mí Yo los bendecí Le abrí los cielos Le di tierra Le di propiedad Le di identidad Le di provisión Y se olvidaron de mí Es muy fácil Que eso pase Usted ve que la gente No yo no necesito a Dios Yo tengo salud Yo no necesito a Dios Pastor Yo tengo mucho dinero Yo no necesito a Dios Yo soy famoso Entonces yo no necesito a Dios Es más Yo le puedo decir a Dios Yo le puedo aconsejar a Dios Ese espíritu Que hay en Hollywood Ese espíritu Que está tratando De maldecir tu casa Tu descendencia Tus hijos Que piensan Que lo merecen todo Y que saben más que Dios Y comienzan a llamar Lo malo bueno Y lo bueno malo Está hablando de eso Y el Señor Estaba enfadado Pero como Dios Es un Dios de pacto Y mira lo que dice Viene la misericordia Y se mantuvo en el pacto Está molesto Le está diciendo Porque está molesto Y ahí viene la misericordia Volveos a mí Y yo os volveré A vosotros Eso es poderoso Porque de acuerdo A lo que Dios Encuentra en la tierra Así será la bendición Del cielo a la tierra Tú inicias La bendición de Dios Comienza contigo No comienza con Él Él la tiene Pero para que se derrame Comienza contigo Tú lo inicias Dice Volveos a mí Si yo veo Que tú me buscas otra vez Si yo veo Que tú me honras Si yo veo Que tú buscas Mi ley Mi verdad Y tú la aplicas Ustedes se están volviendo a mí Entonces yo me volveré A vosotros Ha dicho Jehová De los ejércitos Más dijiste ¿En qué hemos de volvernos? Robará el hombre a Dios Pues vosotros Me habéis robado Y dijiste ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos Y ofrendas Malditos son Con maldición Porque vosotros La nación toda Me has robado Mira como el Señor Se fija Lo que una nación hace Por eso nunca Nos podemos unir Al espíritu De anticristo Que ataca Las naciones Usted no está llamado A ser seguidor Del diablo Usted está llamado Para pisarle La cabeza Al diablo Usted está llamado A ser cabeza Y no cola Dígame Amén So el Señor Se fijó Y ahí viene La misericordia Tráeme los diezmos A la alfolía Hay alimento En mi casa Probadme ahora En esto Dice Jehová De los ejércitos Ahí viene la promesa Si no abriré Las ventanas De los cielos Derramaré Sobre todos Vosotros Bendición Hasta que Sobreabunde Reprenderé También por vosotros Al devorador Ellos estaban Bajo la influencia Del devorador Y no os destruirá El fruto De la tierra Ni vuestra vida El campo Será estéril Dice Jehová De los ejércitos Sabes En este pasaje Hay tanta verdad Esto es una prueba De fe El diezmo Es una prueba De fe Es una prueba De fe Él dijo Probadme Ahora en esto Es el único lugar En la Biblia Donde Dios Le dice a sus hijos Probadme Ahora En esto Es la responsabilidad De los hijos De Dios Financiar El evangelio De su hijo En la tierra No es la responsabilidad Del diablo Ni del mundo Es nuestra responsabilidad Y el diezmo Es una prueba De fe Aquí dice Si yo diezmo Yo soy bendecido Pero aquí dice Que si no diezmo Yo soy maldecido Cuando no diezmamos Ponemos Voluntariamente La limitación A nuestro Dios En nuestra financia Diezmar Es una prueba De fe Y el Señor Estaba molesto Con el pueblo Estaba molesto Porque se habían olvidado De diezmar Y de ofrendar Era todo para él Había un desbalance Era todo para ellos Había un desbalance Sabes Sabes Tenemos que aprender A poner a Dios Primero En nuestras finanzas En nuestras decisiones En nuestra vida Tenemos que aprender A poner a Dios Primero Y escúchame bien Si Dios No es primero En tu vida Dios no es Nada en tu vida Ay pero pastor Pero que drástico No, no, no Yo estoy aquí Para repetir Lo que dice la Biblia Yo no estoy aquí Para darte mi opinión Y yo no estoy aquí Para darte un mensaje Ay que lindo No, no Yo estoy aquí Para repetir Lo que dice la Biblia Si Dios No es primero En tu vida Dios no es Nada en tu vida Porque Él No ocupa Segundo lugar Y Él no se conforma Con un pedazo De tu vida Él te quiere El cien por ciento Porque Él pagó En la cruz Por el cien por ciento De tu bendición Espíritu Alma Y cuerpo Este programa Es una producción De Iglesia Jesus Worship Center En la ciudad De Miami Florida Somos una iglesia Que te ayudará A amar a Dios Cuidar a tu familia Y cumplir tu llamado Este ha sido Tiempo de Esperanza Que teAm Que teAm Que te loopen Tiempo de Esperanza